Estar acá, porque no están ni Miguel ni Martín, me llamaron recién, tal vez muchos no lo conocen o no les importe tanto como a nosotros, pero no sé ni cómo decirlo. Al parecer acaba de fallecer el gorrita Beltrán. No está del todo chequeado, pero me acaba de llamar Riñonerita Pereira, que es su prima. Le pregunté qué pasó. Parece ser que el gorrita estaba en su casa, estaba viendo unos videos de YouTube como le gustaba a él, siempre, siempre youtubeando, y se le cortó internet. Y ahí fue a ver el módem, se acercó, y cuando lo reinició, todo bien, andaba internet. Hablaba del módem, esto es lo que me dice, había un pedacito de una galletita de agua, y el gorrita le encantaba, era su debilidad la galletita de agua. Agarró el pedacito, se lo comió, y todo bien también. Pero ahí se tentó y quería el paquete entero, el gorrita Beltrán. Típico. Siempre nos decía, si comés una galletita tenés que comer el paquete entero. Tenía razón. Y no tenía. Entonces, salía de su departamento, no andaba el ascenso. Vivía en una torre. Y bajo todos los pisos por escalera. Es re feo lo del gorrita, porque parece ser que en el último escalón, nada, piso 27 vivía el gorrita. El conserje, ese día había pasado el producto. Ese día. Y él siempre bajaba en pantuflas. Siempre. Y en el último escalón, se tropezó. Y nada, estaba bien el gorrita. Ya tenía el modem. El chabón atleta. El gorrita tenía 62 años y era una gacela. Era una gacela. Le decías, gorrita, anda a la esquina. Un segundo tardaba. Gorrita, tráeme esto. Nada. Tardaba nada. Nosotros lo conocimos así, en la esquina. Lo conocimos hace, no sé, me cuesta un montón recordar ese momento. Nada. Creo que lo conocimos hace 30 años o tres, pero en realidad es lo mismo, porque lo que nos enseñó a todos, a Luquitas, a Martín, a mí, a mí. Frases que le gustaban era el tiempo pasa. Esta mandarina tiene gusto a pera y nos cagábamos todos de risa, brudo. Nos cagábamos de risa. La pucha de la pucha. Esa era su bio. No hay vuelta que darle. ¿Y qué vuelta? Nada. Creador de recuerdos, de emociones, de todo. Te cogería, pero no quiero. Esa la decía. Cada dos por tres. Y nosotros estallábamos. Mirá cómo se me desmagnetizó la sube. Mirá cómo se me desmagnetizó la sube. Le gustaba separar en sila. Pero, nada, si te cuento cómo iba al baño, te morís. Te morís como el gorrita. A mí lo que me pasa es que no lo quiero llamar a Migue para contarle la noticia. No está bueno. Migue para contarle la noticia. No está bueno. No está bueno. No está bueno. Así que, nada, sí, lo podemos llamar. Yo estoy temblando. Su arroba. El gorrito Beltrán. Nada. Muchos no lo conocen. Para mí es un momento, es un medio de comunicación y es difícil. Hola. Migue. No quiero la American Express. No me rompan malo huevo. Migue. Soy Vicky. Ah, perdón. Es que me están llamando del banco, me están quemando la gorra. Perdón. La gorrita. Sí. ¿Qué onda, Vicky? Nada. Escuchame una cosa. No sé si estás en el auto. Capaz te conviene frenar un poquito. No, voy a acelerar. No, no, no. Murió el gorrita. ¡Ay! Ay, me la puse, Vicky. Boludo. Pará, 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 pará. Me voy a tirar a la izquierda. Pará. Murió el gorrita Beltrán. Me lo acaba de confirmar Riñanerita Pereira. Si el gorrita es inmortal. No, no, no. Yo también pensaba lo mismo. ¿Es mentira? No, boludo. ¿Cómo va a ser mentira? Yo no jodo con esto. Estoy chapija. ¿Qué opina, Martín? No, no se lo pude decir. Yo te llamaba para eso porque... ¿Cómo estás vos? Yo estoy temblando. No sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Estás bien en general? No, en general bien, bien. Estoy bien. De laburo bien, la familia bien, pero... ¿Pudiste poner el aire frío o calor o todavía no te lo instalaron? No, ¿sabés que no pude todavía? Pero te jodes llamarlo vos a Martín ahora. Mira, lo engancho y te contás. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Sí. Yo creo que a Martín le va a pegar mucho más porque yo con el gorrita tuve un inconveniente hace dos meses que hizo que cortemos nuestro vínculo. Una pavadita. Le presté una placa de video para que pueda jugar y se vea bien el GeForce Big Underground. Una GeForce 4. Vos sabés que se daba mucha maña con eso de los modems. Típico, típico. Y el chabón, bueno, no le andaba el modem. Lo fue a desenchufar. Y ahí encontró una galletita, ¿viste? Que él era fanático enfermo de las galletitas. Galletita de agua. ¿Se comió una? Sí. Y como decía siempre él, si te comés una me como el paquete entero. Lo tenía tatuado. Y lo fue a buscar y bajando la escalera vos sabés que él vivía en un piso muy alto, bien excéntrico. En la torre. Te cogería pero no quiero. Sí. ¿Cómo decirme alguna frase de él? La de la caca yo yo, no te la conté. ¿Cómo es? Él cuando cagaba, lo que hacía era medía la caca para que toque el agua y vuelva. ¿Tipo Angie Jumping? Sí, pero de soretes. Típica del gorrita. ¿Vos recién dijiste que estaba hecha pija? Y boludo, con esta noticia. Porque yo te noté la cara como más rosa y con una ranura arriba. Claro. Sí. Puede ser eso. Está Martín. Ya lo llamé pero yo no se lo quiero decir. Decíselo vos. Martín. Para que las telecomunic... Espero que no piense que soy el de la tarjeta. Telecomunicación. Sí. A él lo están molestando mucho el banco también. Boludo, ¿cómo estás vos? He hecho concha, Vicky. ¿No viste que tenía como un flequillo duro y estaba todo así como con forma de rombo? Sí, te vi que tenías dos labios en la cara. Lo vi. Lo vi, lo vi. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. ¿Martín? ¿Martín? No, este ya se enteró y está muerto. Este debe haber pegado mal. Le ha llegado la cadena WhatsApp. ¿Martín? Martín. No, boludo. Yo no sé qué hacer, boludo. Yo no sé si va a ser velorio. ¿Dónde va a ver a Mickey? Y al parecer en la propia casa. ¿Qué? Al parecer le hacen lo que él quería, viste, que le gustaba, ya había dejado todo escrito. Quería un velorio tranquilo en su casa, rodeado de sus amigos, de galletitas de agua. ¿Estamos sacando una foto como la que se sacó Mauricio con de la Rúa? Sí. ¿Martín? Hola, ¿qué pasó? ¿Martín? Sí, ¿qué pasó? El gorrita. No. No. ¿Qué pasó, Martín? No. Lo peor. Me estás jodiendo. Sí. ¿Está bien? Ay, pensé que se había muerto el gorrita. Sí, se murió. ¿Qué? ¿Qué? No. No. Sí. ¿Me estás jodiendo? Sí. ¿Está bien? Ay, pensé que se había muerto el gorrita. Sí, se murió. No. Sí. No. Sí. ¿Y quién está haciendo el show si vos estás ahí, por teléfono? No, soy yo, Martín. No sabía cómo decírtelo, boludo. Sé que para vos es lo importante. No. Vicky, ¿me estás jodiendo? No. No, se murió el gorrita. Ahí era un sí. Y después yo como que caía en cuenta, como que me relajaba. Y después era un no. A ver, de vuelta. Vicky, ¿me estás jodiendo? Sí. Ah, menos mal. Pensé que se había muerto el gorrita. Se murió. No. Sí. No. Me relajé. ¿Qué? Sí, se murió. ¿Cómo estás haciendo Martín, no? ¿Qué? Martín, no me estás jodiendo vos, ¿no? Sí, te estoy jodiendo. ¿Entonces no se murió? Sí, se murió. ¡No! Sí, se murió, se murió. Sí, me están jodiendo ustedes a mí. Sí, te estamos jodiendo. Uy, boludo, menos mal. Entonces el gorrita está alive. No, se murió. La concha. No, no. El que no sabe es el Torito. Uy, llamémoslo. No, no sabe el Torito. ¿Se pueden conectar tres líneas? Sí, se van a calibre. Sí, sí, sí. Parece ser que sí. Y bueno, llamémoslo entonces. Eh, Martín. ¿Qué pasa, Miguel? Martín. Me parece que es una responsabilidad de los dos, que queríamos decirle una palabra a cada uno de la frase. Perfecto. Hola. 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 ¿Qué? Hola. ¿Qué andas? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Estás? ¿Lucas? Hola, chicos. Bien. Todo tranqui. ¿Qué? Bueno. Eh. Muy buena idea. Está buena la idea de que andan entre los dos. Está buenísimo. Te voy a morrita, Luca. Me estás jodiendo, boludo. Sí. Sí, me estás jodiendo. Ah, boludo. Me rato a ustedes. Nada, se murió con él. Se murió, Luca. No, boludo. No me la bajés así, man. ¿Sabés lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que le hubiese querido? ¿Qué? Culeárselo. ¿No es mucho? Parece mucho. No. Lo dejó por escrito. Sí. ¿Sabés qué más? ¿No te vas a tener un palio, un Fiat, punto? Eh, no, es un palio, negro. Bueno, lo subimos ahí tipo fin de semana de locura y le hacemos vivir un último fin de semana como él hubiese querido. San Clemente, la parrillita que tanto le gustaba en la costa. Comer una truchita. Una truchita. Sí, pero así muerto, ¿cómo está? Sí. Sí, sí. ¿Qué lo vamos a revivir, Luca? No tenemos ese poder, esa posibilidad. Oh, claro. Sí, sí, sí. Yo lo que digo es que latemos los piolines con mucho cuidado para no lastimarle las muñecas. Es lo que digo yo. ¿Qué? 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 Tienen que enterar para mí... No, ya está, dejámoslo más, ya está. Sí, me parece que estamos... Para mí estuvo bien igual. Sí, sí. La verdad, tú bien. Abrazo, chicos. Bueno, beso. Nos vemos, Luca. Chao, mi bebé. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, murió el gorrita Beltrán, siendo las 15 de 53. Vamos a una tanda. Vorterix.com Vorterix.com